Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Bernúñez, vivo acá en Florida Blanca y hace un tiempo compre un poco tiempo, compre un computador y pues sin ninguna experiencia, ¿no? Y como decimos allá, me puse acá, estaría ahí algo, algo, aprendí, pero me dije que es muy importante hacer un curso y casualmente pasaba aquí por la Casa de la Cultura en Florida Blanca y vi el aviso que está ofreciendo este curso, es Vive Digital, acá en Florida Blanca. Entonces sí, al día siguiente vine y me escribí y pues aquí estoy iniciando este curso que me parece muy interesante e importante, ¿no? Para poder manejar mi computador, y estoy muy agradecido de este proyecto que nos están ofreciendo estos cursos maravillosos. Entonces, bueno, estamos iniciando en este día un proceso con el computador. Vamos a hacer una, una escritura, un escrito, vamos a hacerlo, formatearlo, y luego ampliar el título y todo lo demás que vamos a hacerlo inmediatamente. Bueno, entonces, vamos a synonyme. Listo. Ficamos, Word5. Aquí. Entonces, acá, si estamos aquí, vamos a subir acá esta parte. Vamos a sombrear esta Vamos a cambiar de color Acá lo podemos hacer Ahí está coloreado Ahí está, cambiamos de color a color rojo Ahí tenemos el título en coloreado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!